Ahora por la super 7 Pero a mí me llamó mucho la atención una información que yo no sabía que se celebraba un día internacional de la trabajadora sexual Internacional, día de la trabajadora sexual Joana, pero en un mundo donde hay un día del volumen un día del lápiz un día del influencer un día de cualquier disparate que tú pienses El oficio más viejo del mundo tiene que estar distinguido Pero yo lo que le quiero hacer a usted una pregunta también que usted es una mujer yo sé que ha trabajado con temas de derechos Pásenlo al café señores Pásenlo al café que no está haciendo agua a la boca Con todos esos temas Yo no sabía que estaba Perdóname Sí, porque yo sé que le llama la atención el tema No, lo que pasa es que me inquieta el tema de trabajadora porque se suda mucho Escúcheme Que si es que suda mucho Haciendo ese tipo de trabajo Su trabajo Como todo trabajo me imagino que algo se suda Pero y un chofer suda mucho Sí Y el CEO de la empresa Sí, puede que suda mucho No, pero le llaman chofer No, pero y el trabajador Acrégame ahí al que pica piedra Al que pica piedra también Sí, el que pica piedra Ese no es el trabajador del volante Pero es que no Es que no Es que el trabajo no está superitado No, es que usted tiene susurradas Usted sabe que yo no soy de aquí Que yo soy del campo Entonces yo pregunto Para una cosa Y el cliente Yo pregunto cosas que no son de mi conocimiento No, discúlpame Y el cliente macho masculino De la trabajadora sexual No le va a ir bien No importa cuál sea su naturaleza Por ejemplo Hablamos de las trabajadoras sexuales Como considerando que no Eso no es un trabajo Pero claro Que no tiene Que eso no reviste Que eso no reviste quizás La importancia La dignidad Es un trabajo tan bueno Que los hombres pagan Pero señores Déjenme decir Aquí subestimamos por ejemplo A los trabajadores que recogen la basura Pero déjenme decirle Que en Estados Unidos y en Europa Y en las sociedades más desarrolladas Ese es uno de los trabajadores De los trabajos mejor pagados ¿Por qué? Porque compensan El esfuerzo extra que demanda Y la implicación que tiene Hacer una labor Que ciertamente puede representar un daño Para quien ejerce esa labor Pero que además le da servicio a la mayoría A la gente que se beneficia precisamente De ese esfuerzo Pero mire Usted sabe por qué a mí me impacta este titular Y no sé A lo mejor es un tema que uno lo trata más Porque es viernes y todo esto Pero claro que sí Hay una comunidad de mujeres Y algunos hombres Que se dedican al trabajo sexual De que es un trabajo Es un trabajo Eso incluso Si a los niños Pero es un trabajo Por el esfuerzo Pero escúcheme Pero Dios mío Es un trabajo Porque gente masculina Como usted Lo consume Y paga Pero Dios mío Espérese No lo acuse Espérese Mire como Ya se me está sudando Me ha tirado No bese el cuello No bese el cuello No bese el cuello Pero yo lo sabe Pero yo lo que voy a decir No Pero yo lo sabe No Y en el sur se Saque a Rubén de ahí en el Cibao también No pero En el país entero Porque si no Ya usted sabe Como le llaman al centro de los héroes Usted sabe que yo soy un deportista Que yo Ajá Tienso en función De la población Mi corazón es el deporte Ajá Ah ok Pero déjenme decir Miren la risita Ajá Ajá Pero yo le voy a decir A ustedes una cosa señores Oigan porque El deporte Miren como le ha generado chiste Este tema Al panel Pero a mi De verdad Como el deporte Del pico y las espuelas Que los atletas son los gallos De verdad que yo no lo veo Tan a la ligera Porque decir que hay un día Internacional De las trabajadoras sexuales Entonces yo me pregunto A mi me queda como En mi subconsciente Caramba Y entonces Es un tema muy relacionado Trabajadora sexual A explotación sexual Es muy relacionado Explotación sexual A trata de blanca O sea Y me quedé Imaginándome A la United in Action Que es Las Naciones Unidas O sea Contra la trata de blanca Contra el abuso Laboral Contra el maltrato De las mujeres Y me quedé O sea De verdad Que no entiendo A donde Esas dos cosas Podrían hacer Pero mira Pero es un trabajo Por eso No es por placer No es por placer Que las mujeres Practican eso Pudiera ser Que una cosa Tenga relación Con la otra Pero es un trabajo Pero eso es lo que digo Y es un trabajo Muy duro En la mayoría De los casos A veces incluso Viene lleno De muchas frustraciones Las mujeres Que terminan Decidiendo Ser trabajadoras Sexuales A veces Lo hacen llenas De frustraciones Llenas De traumas Muy diferentes Y de necesidades Y de necesidades Y muy diferente A lo que se podría pensar Todo el mundo Debería O mucha gente Podría estar pensando Día 2 de junio Día de las trabajadoras Día mundial O internacional Las trabajadoras sexuales Y todo el mundo Podría estar pensando Que esto Es un trabajo Muy placentero Sin embargo Aparentemente No precisamente Tiene que ser así A veces viene Con un lastre De pobreza De marginalidad De necesidad De falta de educación De falta de formación De falta de orientación Y a lo mejor Hasta de falta De apoyo familiar Podría darse Una Dentro de 100 Que no corresponde A ninguna De estas características De las que yo Acabo de mencionar Porque a mí me parece Que en vez de celebrar Un día internacional De la mujer O trabajadora sexual De la mujer Que se dedica A este oficio Creo que lo que debería Es realmente Declararse Un día No es De celebración Internacional Sino De apoyo Y concienciación A la mujer Que trabaja Que hace este tipo De trabajo Porque Vamos a partir De que no es Un trabajo De placer Como aparenta El título Sino que es Un trabajo Que la mujer Termina decidiendo Tener Bueno Porque no tuvo Porque no tuvo La oportunidad De ir a la escuela Porque no tuvo La oportunidad De crecer Dentro del seno De una familia Porque no tuvo La oportunidad De estar En una familia A lo mejor Económicamente estable Que le pudiera Garantizar Su educación Pero también Su acompañamiento Porque la mujer O igual Que el hombre No solamente Necesita educación También necesita Alimentación También necesita Ropa Necesita Un sinnúmero De cosas De manera Personal Que se supone Que el seno De tu hogar Debe proveértela O que si ya Tú eres Una persona Más adulta Y llegaste Pues a buscar Ese tipo De trabajo Después que eres Mayor de edad Entonces se supone Que otra naturaleza De trabajo Debería proveértela Tomando en cuenta Y partiendo De que el trabajo Sexual No es Un asunto De placer Porque el placer Sexual Que provee Una pareja Se supone Que eso Se enmarca Dentro de lo que Es una relación De pareja Independientemente Del estatus De la relación Ya lo de Trabajar Sexualmente Ya entonces Viene convirtiéndose En un aspecto Que trae Otras Consecuencias E incluso Otras Motivaciones Me decía Chávez Joana Más que Celebrar Este día Yo creo que es un intento De visibilizar Esa realidad La realidad De ese sector O ese segmento De la mujer En todo el mundo Que tiene finalmente Que escoger Esa vía No solamente Para Salvarse Ella Desde el punto De vista De tener la oportunidad De vivir Con un mínimo Con un mínimo De facilidades Sino también A veces Para salvar A la familia A los hijos A veces No tienen Otra alternativa Y tienen que escoger Esa vía Para sobrevivir De manera que Quizás Con ese señalamiento Con esa visibilidad De celebrar O conmemorar Un día Dedicado A las trabajadoras Sexuales Lo que se busca Es llamar la atención Y quizás Y quizás Generar este tipo De reflexiones Como el que se está Haciendo ahora aquí Para que sepamos Que las cosas No son tan frívolas Como para decir Mira No No Es una realidad Y lo ideal Comprender Y lo está Conmemorando Modemo Que es el movimiento De mujeres Unida Y la organización De la lucha Por la defensa De los derechos De las mujeres Que realizan El trabajo Sexual Personas VIH Positivas Usuarios De drogas O víctimas De violencia De género Y estas son Todas las asociaciones Que se agrupan Para visibilizar Este día Y yo diría Que para Conmemorarlo Porque yo no le puedo Ver esto Como un día De celebración Mientras tanto Ustedes saben Pues que nosotros Tenemos Una diputada Que Represente Ese sector Que estaba Fuera del congreso Durante estos últimos Cuatro años Pero que volvió Nueva vez al congreso Ah volvió Si volvió Nueva vez al congreso Volvió a ganar Y ahora Nueva vez En la república En la república Dominicana Jacqueline Jacqueline Ah volvió al congreso En la república Dominicana Que nosotros sabemos Nuestro nivel De atraso A nivel de O no atraso Si no Yo diría Que nuestro nivel De 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 cerradito Como que pensamos A veces Vemos el mundo Muy Muy en círculo Vemos el mundo Muy O sea Muy 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 cerca De lo que son Los predimentos Cristianos Más que nada Tenemos Una visión Muy cerrada Porque estamos Estamos muy Influenciados A nivel Cultural Y Aparentando Que somos Todo eso Que yo digo Bueno pues Las trabajadoras Sexuales Vuelven a tener Sus representantes En el congreso Nacional Que es Jacqueline Y pareciera Que Fuese muy necesario Que Jacqueline Volviera al congreso Porque miren Ya la noticia De que se Conmemora Ese día De las trabajadoras Sexuales Vuelve a ponerse En la palestra Y es ella Precisamente Quien la visualiza Y a lo mejor Que ya no es De hecho trabajadora Si exacto Ella lo visualiza Porque aunque ella No es trabajadora Sexual Ella sigue Abogando por el sector Y sigue siendo Ahora una representante A otro nivel Y una vocera Del sector De las trabajadoras Sexuales En la República Dominicana Siempre vive Garantizándole Por lo menos Que se les reconozcan Sus derechos Y que se les respete Como seres humanos En la sociedad Y en sus áreas A donde ellas Una pregunta Y quién representa Los tigres Por ejemplo Que es un sector Bastante amplio Escojan Escojan su diputada Mire le voy a decir Una cosa O están ya representados O están ya representados Esa es una pregunta Que usted Es para ponerme a mí En una encrucijada Que quién representa Los tigres Dentro del Congreso Nacional ¿Usted cree que eso es? Madre Escojan Las dos 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 Dos